Queridos amigos, queremos decirles y queremos pedirles que estén teniendo una tarde maravillosa en compañía de todos los que hacemos 3 Grupero y con ustedes, Julito Alterado. Julito con J, muy buen día, tengan toda la raza que nos está acompañando y el día de hoy de Boloña que el chorizo brinca, entérense que vamos a tener las más sonadas durante este gran programa que hemos preparado, mi tremendo chuchito. Así es, mi queridísima gente bonita que está en casa, es momento de la diversión y del mejor cotorrego grupero que podrás encontrar aquí en Televisa California, mi queridísima Chacha. Así es, pero también vamos a tener esa sección tan gustada que ya son las más viejitas. Oye Chacha y José Feliciano nos acompañan. Hola, quiero decirles que me siento como Rigo Tobar con los leches del Julio. En fin, usted quédese con nosotros porque vamos a tener muy buena música, tenemos música en vivo, vamos a tener reportajes, entrevistas y todo lo que usted está acostumbrado. Quédese en esto que se llama 3 Grupero.